Tienes que estirar tu espalda Tienes que estirar tu espalda Para alcanzar el bich y chupártelo tu mismo Hacer yoga No es por nada, pero estamos ganando ¿Qué pasó? Que no es por nada, que estamos ganando Si Papi, tenemos Dream Team El Dream Team Podemos ganar más juegos Si nos ponemos buenos caracteres Como Lucio Ah, vete para el carajo Le cayó el pantalón mío Papi La Nutella va así de tranquilo Si La Nutella en las tetillas En las tetillas Con frío Bien panadita No, se cayó Cayó Nutella en el piso Ah, wey Si 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 Yo lleve Nutella para tu casa Miguel Y tu me encogiste un poco tampoco A ver Me dijeron Pues Loquito Miguel es bien pendejo No 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 Cayó Nutella Por todos lados Que hostia No hay su derecho No es en el crimen Un poquito de Nutella, mira, para motivarme me están preguntando por el team chat for what? ¿estás bajo Pati? ¿estás bajo vamos? ay no, a ver si somos Piccolo y yo tenemos mala experiencia contigo demasiado están conmigo ¿estás contigo? ¿estamos mencionando a ti? no, pero estamos contigo por eso, están conmigo para darles iris me están dando bien duro bien duro por el culo ellos no se van a rendir, ellos van a seguir ahí ¿espoin? mercy save the day piccolo damn ya ahí es ahhh si ya me diré muerta, muerta Messi brilla, ahora ya lag 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 eso sí boom chakalaka, ¿quién hizo eso? uff ay no que el Macri no servía, ya lo escuché bien ¿qué pasó? ehhh ahhhh no ahhh ahora que ha caído un papito sí, a mí me gusta así it's weirs beat show se fuman tanto tabaco que se queda alone me juro, viste, el verda, viste el juíto yo no, ¿todás que fumas miguel en el carro? ¿todás que fumas miguel en el carro? se fuma un feeling con green apple Uffi, liberna con PH y L.I. Cuidado, cuidado, cerca de ahí, al diablo. Ay, guiérame, guiérame. Oh, man. Oh, yeah. No respondo a la vida. Déjame a Messi quieta, güere, bichón. Me quedan otras, ¿verdad? Déjame al mono, cabrón, güere. Tengo mi ult, cualquier cosa, mi amigo. Dale, yo tengo el mío también. Jan, prepárate para tirar el tuyo ya mismo. Es más, te has tirado. Tú me dices, ¿sí? Está bien, tú me dices. ¿Está bien? Ea. Todavía. Papi, es que tiré ese, mira. Qué bochorno, en verdad, ese gringo. Yo no lo hago. Dale, Jan, ya me... No, 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 Messi estaba a one shot. Wilson me está persiguiendo. Espera, pero, ¿qué onda? Gracias por decirnos, ¿lo viste? Sí, yo lo pongo. Pero como quiera. Espera, cariño, vas a tener que meterles a Speed. Ahora, anoníco al Speed. Búscala, búscala. Ya la busco, ya la busco, ya la busco. Ok, 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 ok. Pues, maja, ¿no? Que sí que está jugando a la mierda. Ay, vete, paí. Jeremy, ¿estás bien? ¿Tienes healing? Está bien, dale. Vamos para allá, papi. Espera, mi gente. Jeremy, ¿se está en targeting? Lo sé. Ea. Buena, buena. Papi, tengo 14 kills. Cero death, papi. Con Lucio, papi. Y tengo oro, papi. Tengo oro, muñe. ¿Tú sabes que el más tiene oro? El bicho mío. Pero el bicho mío... El bicho tuyo tiene bronce. Bronce. Para ti es diamante, para ti. Llevo otro diamante. Tiene nivel de sal ya. Llevo otro de un alcohére. ¿Sabes que yo voto? No, 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 no. Sí, el de los que me atrae humo cuando le está sacando leche a la jirafa. Diablo, enserio, mano. Mira, yo quiero bailar, espera, de... Tengo un hashtag eso. A ver, también quiero bailar, ya. No. No. No, pero Jeremy, ¿por qué esas comerciales? Para lo que tú estás viendo. Mira, 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 Miguel, mira. Llega a LAN. Llega a LAN, Miguel, ¿qué es eso? Me gusta. Yo soy G-verde, mira cómo llevan ahí los G-verdes. Me gusta, me gusta. Vamos, mi gente, estamos activos. Vamos, todo el mundo a arrochar. El Garete. Vale, todo el mundo a arrochar. Jochen, Jochen en el medio. Jochen, Jochen, vamos. Que cae prendido. ¡Ah! Ya, ya vamos a ver, no tienes, eh. Este, ah, no son más. ¿Qué está matando a Luz? ¿Qué daño a Diva? Eh, el Diva. El Diva, está brincando por ahí. ¿Qué daño a Luz? Me mató, me mató. Me mató a Luz, este, el mono. No existe a OneShot. ¿Qué daño a Luz? ¡Hombre, maría! ¿Cuándo se de la silla? Lo único que hace estoy jando es con la espera que llegue a Luz. Me metí en el mismo medio del Hanso. No, tengo un J-verde, pero me sacaron de Luz. Me metí en un J-verde, pero me sacaron de Luz. Me metí en un J-verde. Me metí en un J-verde. ¿Qué daño a Luz? ¿Qué daño a Luz? ¿Qué daño a Luz? ¡Voy para allá, mi gente! ¡Aguanten cuatro bufetajes! ¿Qué daño a Luz? Me sentí tan querido cuando llegamos a Luz para que espuja en la boca. ¿Cómo no puede ser? ¡Porque maté a Luz! ¡Oh, yeah! ¡Oh! I like that, mika. 5, 4, 3, 2, 1, empujé, para el K-raun. ¡Vaiga, pero metan a alguien así, de la puta! Mira que el tipo se quiere quedar con nosotros. Como un team. ¡Ah! Papi, es para el K-raun. No, no. No, estoy de acuerdo porque después se pone chata. Se pone chata, ¿o no? También es el K-raun. Al Cersei mira, con la Makana en la Krika. ¡Mira mí! ¡Mira mí! Ok. no que diablo